Patricio Castillo, uno de los fundadores del Quilapayón, yo quiero contarles que a lo mejor mucha gente no sabe todavía, él grabó con nosotros el tema Todos Juntos, por ejemplo. El charango lo grabó él. El charango en el tema Todos Juntos, en el tema Mira Niñita, Indio Hermano, Corre que te pillo, Corre que te pillo, que aconcamos, La Quebrada del Ají, que tomó Guitarrón, en el año 70, hace muchos años atrás. Así que esta noche queremos recordar esos años, si se recuerdan los deditos, un tema que se llama Aconcagua. Aconcagua, yo te vi, Aconcagua, yo te voy a vivir, con mi tierra de soñar, al vivir los años de profetir. Verde un avión, monte a contado a ver, en el fondo, la rango de la liberación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!